Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí tenemos de todo un poco, ya les voy a mostrar, espéreme. Ya van a ver, les voy a mostrar. Les tenemos cartera, les tenemos tintas, les tenemos brillos, les tenemos pinceles para uñas. Este también es para los labios, mire, para que usted le regale a su novia. También tenemos polvito de hadas. Tenemos este, para las cejas. Sí, este negocio es entre mi hermana y yo. Aquí lo tenemos en la placita. Sí. Miren. Este es para que se lo apliquen en las mejillas, en los contornos. Espéreme. Miren. Así que. Para la cara, ese es para, miren, enseñarle. Ese es para la cara, miren, para que usted se haga facial en la noche. Miren, también tenemos este, para perritos. También tenemos carteras. También tenemos tintes. Este, protectores para su teléfono. Yo ya le compré al mío, ya. También ganchitos, miren. Muy pronto vamos a tener este servicio a domicilio a todo el país. Por si usted no quiere comprar, miren. También le tenemos de estos pantalones que están de moda. Este. Les contamos con faldas, blusas, lencería. Por si usted le quiere regalar a su novia, a su amante, a su esposa. También tenemos topsitos. Tenemos topsitos. Tenemos este topsito negro. Este. También este tenemos de estos topsitos. Pantalones. Ah, pantalones para tiendas son. Ah, es que yo los he visto en un TikTok, va. ¿Qué dicen? Ay, pantalones para tiendas, los que son acampanaditos. No vio el TikTok a usted. Ay, Dios, está perdida, miren. Miren. También tenemos pantalones de vestir. Por si va a ir a un evento. Aquí se los tenemos, miren. Super nice. Y tenemos aquí, para que usted vaya a brillar, al baile, a la discoteca, donde usted quiera ir. También tenemos lencería. Tenemos azul, roja, moradita. Y, en fin, hay un montón de cosas aquí. Espérame, le voy a... Vamos a ver. Ay, pero no se va a poder colocar el teléfono. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no tiene esto, guau? Mucho para los niños tiene que ser de estos ganchos, que no hay. De estos ganchos así. Má, papu. ¡Ah! Y este, a ver por qué se robó. ¡No! ¡Qué bien, no! ¿Y dónde es el pongo? No tiene ese. Hola, hola, bella. Hola, ¿cómo están? Así que, usted puede venir a buscarlos. Les tenemos también, este, chaquetas. Para que vaya al cine, para que vaya a una zona fresca aquí en El Salvador. Tenemos de estos topsitos que son de lona. Están bien bonitos. Este, en fin, aquí les puedo ir mostrando. Miren estos, estos están bonitos. Camisas. Miren qué bonitos estos. Miren. Déjenme abrirme el ancho y meterlo aquí, pa' vos. Ay, perro. Está bien, a ver si ya... No funciona, papá, bolas. No, lo vamos a tener que meter de nuevo a la caja, fíjese. Vamos a comprar uno grande. Porque no tiene para meter. Hola, hola. Chile, está chiquito. Hola, a ver. Mamá te va a pegar. No sé, me quiere. Bicho, déle tac tac a la pantallita. Lo vamos a guardar, pero no sé cómo venía. Dele, se va a pegar. Dele, se va a pegar. hola mi niña hermosa dice hola hola buenas tardes como están yo me voy a cambiar la camisa esta camisa es muy caliente no es que lo voy a doblar pero para magrito lo voy a meter ah ah hay esas son para el que te que se ven invisibles que se ven como caras de piel todos los cristales grandes las puedo con la cama la pobla como ya compraba ya tiene que saber el precio pero esta es en bicicleta esa sí en bicicleta se fue hola como esta hola 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 ese es tu trabajo no aquí tenemos un emprendimiento con mi hermana muy pronto les vamos a estar anunciando para que ustedes puedan hacer compras y nosotros podemos hacerles el envío vaya Carmen póndelo ahí Carmen ay es que si vamos a voy a terminar de ordenar y ustedes me acompañan hola amiga dice hola Draco como esta viejo buenas tardes bienvenido ay no ay no ah pues es de colocarle a este Paola por lo menos el aro mire ese para poner esto aquí buscar es que es de trabarle el aro aquí estamos en Plaza Centro abajo yo creo que no me puede trabar que venden mire viejo aquí le vendemos de todo un poco por si usted quiere comprarle una camisa un vestido a su novia a su amante a su esposa mire aquí le tengo pantalones les tengo topsitos les tengo chamarritas le tengo vestido por si le quiere regalar algo a la chaparra también mire aquí le tenemos topsitos aquí hay más topsitos de estos le gustan a la besi y aquí tengo aquí tengo más mire dígale a la besi que me venga a comprar muy pronto les voy a decir este por qué medio ustedes pueden comprar para que este hacer envíos a todo el país porque vamos a tener envíos a todo el país vaya milo para que usted vaya al baile dice a mi amante le quiero comprar algo pero es la es la misma medida que usted dice cállese que van a decir que yo soy su amante no mire también tenemos conjuntos para que usted ande bien cómoda este también tenemos de estas cosas que son bien formales por si usted va a algún evento este verdad yo la yo la mando a su negocio ya que regrese de México es jajá jajá tiritos para que usted ande bien sexy tenemos también vestidos rosaditos este tenemos este para que nadie brille más que usted ahí en Instagram le voy a ir mostrando toda la ropa por si usted le gusta alguna prenda aquí vamos a estar para servirles también tenemos este de esos pantalones formalitos miren miren qué bonitos aquí cómo va nuestro negocio ah pues bien le suena miren este rojito está bonito mami picho denle tac tac a la pantallita no para que más personas se conecten miren también tenemos de este así que pónganse buxo no sean tacaños regálenle algo a la cipota gracias viejo gracias Draco si usted regálenle miren no sea tacaño usted tenga bien vestida su cipota miren este pantalón es hombre bonito casi casi me lleva el eclipse ey de verdad cómo están pasando con el eclipse ahí cuénteme ah también tenemos para que se la dibuje ven miren y bien barata ven a 3.50 aproveche solo aquí en plaza centro abajo y tenemos polvos polvos compacto este quiero ver también tenemos para las cejas también tenemos pestañas niña por si usted no tiene pestañas para que se le miren los ojos también tenemos pincelitos para las uñas aquí estoy escondido en el trabajo o está más tranquilo y miren una pregunta se ve oscuro ahí no saquen las cosas tía para allá también aquí tenemos brillitos y ahí está mi socia miren hoy somos socias ella ella es la otra dueña del negocio yo yo primero que nada y aquí tengo a la primera clienta que va a dejar su sueldo aquí también le tengo carteritas miren para que eche el pisto la chava miren miren que bonita está esta verdecita esta otra verdecita ay hola mi amor miren esta negrita yo como estoy en cuatro paredes no sé ni cómo estar afuera eso les iba a preguntar que cómo están viendo el eclipse allá en Estados Unidos usted compró comida para seis días miren qué bonita esta todo está bien bonito esta para el perrito miren usted si tiene perrito ay qué bonita está esta miren la verdad que aquí les voy a ir mostrando todo de todo un poco conforme los días este por si usted quiere comprar algo y como les digo muy pronto vamos a tener también domicilio a todo el país dice las bolsas están bonitas dice sí verdad que están bonitas este no se puede ver porque si lo veo quedo ciego dice a usted va a ver por la ventana hola hola Toñito miren también hay trajes de baño para que le modele la cipota miren una tanga tanga miren esto para que le hagan una noche de pasión miren quien dijo miedo pues así estuve yo pero mi ex así estuve yo pero mi ex lo dejó ciego va miren este de cenicienta para que le cuente para que le encuentre la zapatilla así que si usted quiere regalarle un conjunto a su novia comuníquese conmigo páguelo y se lo mandamos hilo no tenés bien tengo hilo ¿para qué para que querés Elvis ya te va a regalar tu mamá miren este está bonito también miren esta tanga roja espera les voy a mostrar miren miren que felices fueran ustedes con esta ya van a ver miren rojito para una noche de pasión usted se lo puede regalar a su novia a su amante pero falta la modelo no joda yo no ah miren si ah pero si quiere se lo puedo poner en el maniquí para que se convenza y me lo compre miren este también está está este amarillito miren por si no le gusta lo rojo lo apasionado aquí está lo amarillito miren si se me vería chulo pero yo no puedo comprar todo esto porque si no no voy a vender nada en el negocio ese le convida va que sí está chulo pero no usted cómpralo y también y también está este rosadito por si quieren algo más tierno y si le gusta lo rosadito miren está este hasta trae su faldita miren y yo me lo mido como que se yo me lo voy a poner esta laza la trae atrás dice sí para azotarla yo con la paga le doy ya ni tengo de gusto por los clientes aquí miren también les tengo tanguitas sports usted era si yo soy eso eso a la luz y le luce dice a quien miren esta tanga para que usted le regale miren este conjunto que bonito miren este este top con este chorcito miren que bonito aquí lo voy a poner para que lo vean siempre hermosa dice gracias bicho denle tac tac a la pantallita también les tengo este top este topcito miren 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 que bonito como que está encarcelada pero espérenme ya les voy a mostrar más se me fueron me encanta tu carita dice vas que tengo una gran cara fea mano dicho denle tac tac a la pantallita vamos a ver que han puesto aquí este como ese conjunto este conjunto está a 14 aproveche miren la promoción solo ahora solo ahora lo estoy mostrando yo este quiero ver va pero ustedes le tac tac a la pantallita para que la gente no se me le corra también tengo peine para sacar los piojos miren ya voy a hacer igual que un tiktok que salí ofreciendo el producto y decía el peine que era resistible y cuando le hacía así se quebraba espérenme les voy a mostrar más miren también les tengo licra para que ande mostrando sus nalgas son jeans para que ande bien socadita miren esto le va esto le va a levantar las nalgas si usted no tiene esto le va a levantar wendy vamos a rifar ropa dice para una buena causa wendy si recuerde que con cada regalito que usted esté mandando aquí está ayudando para la operación de mi primo no sé si ya les he comentado de que este mi primo lo van a operar de su ojo entonces ya hay muchas personas que nos están apoyando con sus regalitos y todo lo que sea su voluntad una rosita un regalito será bienvenido no hombre miren qué bonito te lo voy a mostrar así pero miren con esto van a andar bien socadita les tengo en rosada les tengo les tengo en varios colores ya vamos a ver les tengo rosada les tengo esta esta es negrita esta es negrita con gris esta es verdecita miren qué bonita a como esta la tenemos a 20 esta la tenemos a 20 bichos pero ustedes ahorita mirenme para la próxima cuando ya pueda hacer envíos usted le compre a su novia oiga no sean tacaños bicho hay hombres que si son tacaños no le regalan nada a la mujer yo si soy buena para la escasaca y aquí tengo más colores miren tengo este rojito esta es negrita esta es azulita falda falda short tiene dice si tengo ahorita les voy a mostrar espérenme yo les doy todo y me pagan mal ah no ahí es problema la mujer entonces miren esta color menta que bonita esta miren yo me las puedo como que a mí me quedaran estas cosas miren también les tengo esta falda short miren qué bonita aquella que era como cuadradita falda falta no 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 hay maniquí dice si se lo pone se lo compro de verdad este de verdad me lo voy a regalar y un día cuando esté live lo voy a publicar aquí de verdad pero voy a buscar uno que me guste espéreme mire este ya me emocioné espéreme o cuál le gusta a usted usted elija uno está este ay ahorita viene uno bien bonito espéreme bicho déle esta esta la pantallita bueno el que le guste dice búscate algo algo bonito por si se lo regalan dice este está bonito mire ya van a ver como me cae detrás me van a caer enseñando todo el lobo niña ay mire este mire este otro alguna una princesa que desee que me inscriba para regalarle dice el vos te vas a estar diciendo que vas a regalar miren este debe vengase cual me va a regalar la cate la cate le puso ahorita está bien le pone dígame cual color y yo agarro uno él es amigo mío ay este cuando cuando lo mande a pagar yo yo te lo voy a yo te voy a decir dame una bolsita hacen envíos a todos san salvador muy pronto vamos a tener hermosa así que ahí esté pendiente de nuestros likes el que le guste vaya ahí le voy a decir estos están a 20 yo voy a hacer el delivery dice muchísimas gracias traco lo quiero mucho viejo gracias por el detalle un beso y un abrazo palazos hay dice espérenme ya le voy a buscar creo que solo hay pantalones acampanados fíjense necesito un traje de ese verde de atrás dice palazos solo que solo que solo que solo que al costado viene abierto miren bien bonito miren dice lili necesito un traje de ese verde de atrás que tallas que tallas sos hija también tengo también tengo de ese miren ese es como más playero miren que bonito este es más playero miren lili que tallas sos hija decime la talla estos son más cortitos miren este escríbanme para regalarles algo pero solo princesa pone elvis elvis busca oficio hijo si estuviera ahí yo estuviera modelando los hilos dice y donde andas elvis miren miren este conjunto miren que bonito miren este está a 14 verdad y también les tengo ese moradito este este es talla M ese es talla M y usted maco que me va a comprar bichos cómpreme cosas este no espérame denme le tac tac a la pantallita miren hacen envíos todavía no primeramente dios ya la próxima semana vamos a tener envíos miren este para que le modele a su chavo si potas ustedes están en el live quesadilla quiero dice de donde es usted mire si usted está en estados unidos usted dígame cuántas latas de quesadilla quiere paga el envío el estado donde está y yo se la mando por eso no hay problema si quiere llego por ahí dice si ven y vendemos aquí este miren este que bonito para que ustedes lo puedan regalar a su novia miren qué chulo miren qué tal me corre la Yanis este el que te va a correr mira usted venga usted compre para que le modele su novia vaya espéreme les voy a mostrar otra en estado del salvador carasucia quién es que él es alexander el que me compra pan este creo que vamos a hacer quesadillas este sábado este sábado vamos a hacer quesadillas y ahí yo le aviso hacen envíos no este en esta próxima semana les voy a avisar cuando ya tengamos envíos a todo el país porque vamos a tener envíos a todo el país wendy pantalón talla 7 dice pantalón ahorita te lo muestro si omara espérame quiere este pantalón pegado acampanado ahí confirmeme si omara pegadito quiere ahorita se lo voy a mostrar se lo voy a buscar pegadito dicho denle tac tac a la pantallita para que más personas se puedan conectar este a que hora van a cerrar a las 5 vamos a cerrar así que te puede venir si omara quiere colores oscuritos o colores claros este es un color claro pero no quiere acampanado pero mero el baby doll roja rojo que le enseñe espérame ese baby doll rojo está 20 muchacha que es agua miren también les tengo estos tops bien bonitos miren miren ese negrito para que brille miren miren que bonito y les tengo este blanquito espérame te tengo este como azulito mira solo que aquí no se ve bien porque este este espérame quiero ver es que el fistulo mira el color tengo este mira 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 5,6 kilia 5,6 ay no espérame que tenía el filtro raro este ya le voy a terminar de buscarse omara porque fíjese que ahora abrimos el local entonces todavía no estamos muy bien ubicados con los pantalones pero ya se los voy a mostrar que tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima suscríbete